Bienvenidos a Conversando en la Noche, Mega TV, como es habitual aquí disponemos de una hora para charlar con personas importantes en nuestra sociedad de distintos ámbitos. Tuvimos empresarios, artistas, gente de la cultura, deportistas y también políticos, por supuesto, porque nos interesa mucho lo que ellos piensan y lo que pueden comunicar también a la teleaudiencia. Hoy el invitado es muy especial porque ya fue candidato a presidente de la República, va por su segundo intento y es un candidato fuerte en la interna, siempre muy agitada, muy intensa, de la ANR. Estamos hablando de Santiago Peña Palacio, quizá usted identifique mejor si le diga simplemente Santi Peña. Esta es su semblanza y luego comenzamos a hablar con él. Santiago Peña nació el 16 de noviembre de 1978, es licenciado en Economía por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y máster en Administración Pública por la Universidad de Colombia. Fue también profesor en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Fue funcionario del Banco Central entre los años 2000 y 2009. Luego pasó al Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C., donde prestó servicios en el Departamento Africano. Fue analista del Fondo de Desarrollo Industrial, trabajó en el Fondo Monetario Internacional y hasta su designación como ministro, ejercía el cargo de miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. También ejerció la docencia como profesor en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 2004 y 2005. Ha publicado trabajos de investigación en áreas de política monetaria y finanzas. Fue ministro de Hacienda, fue precandidato del Partido Colorado a la Presidencia de la República del Paraguay por el Movimiento Honor Colorado para el periodo 2018-2022. Actualmente vuelve a precandidatarse para presidente de la República por el Movimiento Honor Colorado para el periodo 2023-2028. Bueno, te voy a decir Santi toda la noche, Santi. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mario. Un gusto. Realmente muy contento de reencontrarme contigo después de muchos años. Sí, la verdad que sí. Y en este ámbito. Sí, aquí me estoy más cómodo y tranquilo. No te envidio mucho tu ubicación, pero bueno, son vocaciones que uno sigue. Trabajamos mucho con Santi en época que era ministro de Hacienda y yo estaba en la Intendencia. Y en realidad, recordábamos recién nomás el tema del memorial, por ejemplo, ahí de las víctimas de coagulaños, que se pudo hacer una suerte de sinergia entre Estado y gobierno municipal, por ejemplo, ¿no? Así mismo. Bueno, los edificios de gobierno en el puerto. El barrio San Francisco. El barrio San Francisco. Qué difícil fue eso, pero qué importante hacerlo. ¿Qué recuerda de esa primera experiencia con el ministro de Hacienda? ¿Sacabas un balance positivo? Súper positivo. Y de hecho, contribuyó mucho, Mario, para que yo después evolucione hacia el ámbito político-electoral. Yo venía del ámbito técnico, era director del Banco Central, había formado en materia económica, política pública. Y cuando voy al Ministerio de Hacienda, digo, bueno, ahora voy a poder implementar todo lo que la teoría y la práctica dicen que son las mejores prácticas. Y ahí me encontré con esa realidad del real politics, ¿verdad? Donde uno tiene que interactuar con legisladores, gobernadores, intendentes. Muchas de las veces vos llevas el planteamiento de la teoría, la práctica, la buena experiencia y la gente te dice, ¿y vos cuántos votos tenés? Claro. ¿Verdad? Esa pregunta dice, pero yo no solamente soy legalmente constituido, tengo la legitimidad que solamente el voto me puede dar. Y para mí esa fue una experiencia muy, muy importante. En lo que después vino de una carrera electoral, de decir, realmente todo esto es muy importante saber qué hacer, pero uno necesita la legitimidad del voto. Muy interesante esa descripción que haces, porque esa procedencia tuya te da el know-how que a veces los políticos no tenemos o no teníamos, yo ya soy ex. Que es toda la base técnica, los datos. Eso manejabas bien vos desde el principio. Sí. Es tu carrera esa. Sí. Pero tuviste que bajarla a la realidad que siempre es distinta, ¿no? Totalmente distinta y uno cree que puede simplemente convencer con los argumentos. Yo soy una persona, me encanta el debate, Mario. Me encanta debatir, me encanta tratar de que me expliquen lo contrario, que me rebatan mis argumentos. Pero vos te das cuenta que en la política muchas veces dos más dos no es cuatro. O sea, vos podés tener todos los argumentos, pero finalmente son los votos, es el mandato popular. Entonces eso me llevó también a reflexionar sobre lo que ha sido en otros países, ¿verdad? Y los grandes cambios han sido los presidentes que lideraron los grandes cambios. Y eso es lo que me motivó y hoy en esta segunda etapa, en este nuevo intento de volver a intentar ser presidente de la República. Ya. Cuando comenzaban los problemas en el actual gobierno, mucha gente dijo, había sido que era Santi. Mucha gente. Después, claro, ahora se centró en la disputa que es más dura y que ya es más de acusaciones mutuas. Pero mucha gente comenzó a pensar que quizás tu propuesta o tu visión es la que hacía falta. Sobre todo porque vino la pandemia, hubo el descontrol con los gastos, insumos, hubo problemas con la administración de esos fondos especiales que tuvieron que liberarse de una manera muy insegura o quizás con poco control. ¿Cómo te hubieras visto vos enfrentando esa situación tan difícil que tuvo que enfrentar el actual gobierno? ¿Te parece que hubieras hecho mejor papel? Yo creo que sí, Mario. Y voy a tratar de ser muy objetivo en este sentido, ¿verdad? Yo creo que lo que ha enfrentado Mario Abdo ha sido terrible. Sequías, inundaciones, la pandemia. Pero nunca hay tiempos fáciles para un gobierno. Porque las demandas ciudadanas siempre sobrepasan la capacidad de respuesta. Ahora, donde yo sí creo que hubiésemos hecho un mejor trabajo es en el orden, en la administración pública. Que yo creo que parte del origen del problema, Mario, es cómo él llega al poder. Él llega con un conglomerado de apoyos individuales. Eran muchos caciques que se unieron para ganar una elección. Pero no tenían realmente un objetivo común al momento de gobernar. Entonces, Mario se encontró muy solo. Y él había loteado toda la administración pública. Entonces, en ese sentido, cuando vos tenés que reaccionar ante un problema, y es muy difícil que empujen todos en la misma dirección, porque cada uno tiene su propia hoja de ruta, cada uno tiene sus intereses. ¿Verdad? Que nos podemos desconocer en política. Sí. Que es normal. Le pasó también a Fernando Lugo en el 2008 al 2013. Totalmente. De alguna manera fue ese conglomerado de diferentes movimientos de esfuerzo, principalmente el Partido Liberal, pero que al momento de gobernar se volvió tremendamente difícil para él. ¿En honor a Colorado está más organizado, eso te parece? Mucho más organizado. El equipo, digamos. El equipo es mucho más cohesionado. Creo que hay un claro entendimiento sobre una política orientada a la gestión de los resultados. Y yo creo que eso es lo que ha sido el distintivo del gobierno del 2003 al 2018 con sus errores. ¿Verdad? Que han habido también áreas en donde tenemos que mejorar. Sí, ahí es donde entra un cuestionamiento que ya lo escuchaste y me parece que no tenemos problema en responder lo que es. Sin embargo, que existe un líder que es Horacio Cartes, de quien se cree que es una especie de jefe difícil de dialogar o por lo menos de rebatir. Porque está acostumbrado, así lo dicen sus empresas. ¿Vos cómo te manejás con él? Mira, muy por el contrario. Horacio es una persona tremendamente abierta, quiere rodearse de gente talentosa. Yo no lo conocía cuando él asumió como presidente de la República y después de un año, cuatro meses me ofrece para ser ministro de Hacienda. Yo tenía 35 años, no me conocía y yo le pregunté a él por qué presidente yo. Y él me dice, mira, el Paraguay necesita gente joven y preparada. Entonces, con esos dos argumentos, yo no podía ir a sentarme simplemente a decirle sí, señor. Porque para decir, sí, señor, podía haber puesto a cualquiera. Él me eligió a mí porque era una persona preparada y a lo largo de los tres años que estuvo como ministro de Hacienda solamente recibía apoyo. Y ha sido la experiencia de la mayoría de los ministros que hemos estado con él a lo largo de estos años. O sea, el diálogo con él es horizontal. Totalmente horizontal. Él es una persona de una enorme determinación. O sea, yo creo que esa es la parte que la gente un poco se confunde. La determinación de él. ¿Cuál es la determinación de ver un Paraguay que prospere? ¿De ver un Paraguay que genere oportunidades? Pero él no es el que tiene la solución para todos los problemas. Él quiere escuchar también la interacción con los diferentes actores. Y al revés, para abajo de vos, vos vas a tener que ser un líder si llegas a la presidencia de la república. Que también tenga voz de mando. Que también, vos sabés que el paraguayo necesita autoridad. Cuesta mucho, a mí me tocó una experiencia mucho más chica, pero no es fácil. Como bien dijiste, son distintas tribus, distintos intereses. ¿Te ves con el carácter para poder dominar ese monstruo que se llama Estado paraguayo? Me veo, Mario. Y creo que el Ministerio de Hacienda fue una gran escuela. O sea, que la Constitución Nacional le otorga al Poder Ejecutivo el rol de administrar el Estado. Y el ministro encargado de la administración del Estado es el ministro de Hacienda, es el jefe del equipo económico, es el presidente del consejo de todas las empresas públicas. Entonces, creo que ha sido una gran experiencia para mí el poder interactuar con todos los ministros del Poder Ejecutivo. Interactuar con otro Poder del Estado. Porque yo me sentaba con la Corte a acordar los recursos que le íbamos a dar, lo mismo al Poder Legislativo. Claro. Entonces, creo que fue una gran experiencia en esos años. Y ya estos cinco años creo que una linda experiencia también en lo político, que era donde menos experiencia tenía. Claro. Yo no le tengo miedo a la administración del Estado. Probablemente me faltaba hace cinco años el ejercicio, porque la política no es una escuela para la política. No, hay forma. La política es la praxis, es el ejercicio, es la experiencia. Y estos cinco años ha sido muy intenso en esa experiencia con el dirigente político, con intendentes, con gobernadores. Creo que en ese sentido ha sido una buena escuela estos cinco años. ¿Cómo te fue como ministro con los legisladores? ¿Cómo fue tu relación con ellos? Mira, fue difícil. Fue difícil. Porque es el ministro que se le pide todo. Totalmente, ¿verdad? Pero siempre tuvimos un diálogo muy abierto. Y mira, en los momentos más difíciles, a mí me tocó vetar un presupuesto del Poder Ejecutivo. Por primera vez en la historia, en realidad fue la segunda. Al comienzo de 1900, verdad, yo, caballero, ya había vetado un presupuesto. Y a nosotros nos tocó por segunda vez. Y nos sentamos con los legisladores de todas las bancadas. Teníamos un problema político tremendo, ¿verdad? Y había un enfrentamiento político. Pero finalmente no pudimos acordar un presupuesto. Vetamos y después la Cámara de Diputados aceptó el veto del Poder Ejecutivo. Pero si miramos en la experiencia legislativa, la aprobación de leyes, cambiamos la carta orgánica del Banco Central, la ley de bancos, acordamos una nueva ley para el Banco Nacional de Fomento, el crédito ahorrico, la habilitación, la ley de APPs, la ley de alianza público-privada, la ley de responsabilidad fiscal. O sea, hubo un paquete de leyes muy amplio que se discutió. Así que no puedo decir que el gobierno no recibió apoyo del legislativo. Hubiésemos querido hacer más cosas, claro que sí, pero tampoco podemos decir que no pudimos avanzar en una agenda legislativa. Voy a hacer una pausita rápida, es interesantísima esta charla. Tanto que me apuré que ya entré en temas bien centrales. Quería completar antes de la pausa la conformación de tu familia. ¿Casado con cuántos hijos? Casado con dos hijos. Voy a cumplir en diciembre 25 años de casado. Muy bien. Gonzalo de 25, Costanza de 16 y realmente el mayor orgullo que puedo tener es en mi familia. ¿Tu señora cómo se llama? Leticia. Leticia Ocampos, arquitecta. Bueno, arquitecta, casi colega, estudiando cinco años de arquitectura y una hermosa carrera. ¿Tratar de que ellos no estén tanto en la política o están...? Ellos son de un perfil bajo, Mario. En general. Ellos son en general de un perfil bajo, pero son mi principal soporte. Como yo siempre digo, mi resguardo es mi casa. Cuando yo llego a mi casa, yo necesito que haya paz, que haya tranquilidad. Así que para mí son mi cable a tierra en todo este proceso político. Qué interesante poder hablar así con Santi Peña, lejos del ruido electoral, lejos del enfrentamiento tan duro de la política. Aquí tranquilos. Durante una hora conocemos mejor a Santi Peña. Usted puede seguramente decir por qué nos anima a preguntarle estas cosas o por qué le llama para atacarle. No, vamos a hablar tranquilos con Santi, porque además creo que usted se merece que el invitado sea tratado con respeto y que diga lo que tenga que decir directamente sin intermediarios ante su público. Ya volvemos con eso. ¡Gracias! 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 Santi Peña es nuestro invitado de hoy. Un hombre joven, pero con mucha experiencia ya en funciones de gobierno, ministerio más importante que ocupó. Pero además también muy cerca de toda la política diaria, conoce bien los números de un país complicado en estos momentos. El que asuma, después de la elección que viene, va a encontrar un país difícil, Santi. Hay inflación, hay una deuda externa importante, a pesar de que todavía estamos por debajo de la región. Hay también ese número que tanto nos duele de pobres. ¿Cómo cuesta? ¿Por qué cuesta tanto bajar el número de pobreza en Paraguay? Mira, Mario, si a mí me dijeran que tengo que entrar a un quirófano a operarle a una persona, yo voy a entrar en pánico. Si me dicen, Santi, tenés que diseñar un edificio y calcular la resistencia a los materiales, no voy a poder hacer, no voy a querer hacer. Pero si me dicen, Santi, tenés miedo a administrar el país, te digo que no. Y cuanto más conozco el país, más estoy convencido, Mario, que esto lo podemos dar vuelta. Ahora, ¿por qué el desarrollo de una nación es muchas veces esquivo? Porque el país cambia cuando la sociedad en su conjunto cambia. Y esto tenemos una enorme responsabilidad, la clase política, pero los ciudadanos también tienen. Parte de mi experiencia, porque yo me involucro, es decir, para que la democracia funcione, el ciudadano tiene que tener la libertad de elegir. Siempre hablábamos de la libertad de elegir. Totalmente. Pero también tiene que haber una oferta electoral. Esto es como el mercado, la oferta y la demanda. El ciudadano es la demanda, pero tiene que haber una oferta. Si la oferta es limitada, la calidad del resultado va a ser también muy limitada. Entonces, ahí es donde mi llamado siempre fue, hay que bajar a la cancha, hay que involucrarse. Entonces, en ese sentido, creo que en la medida que nosotros tengamos mejores autoridades, mejores legisladores, mejores gobernadores, es mucho más fácil el proceso de desarrollo de una nación. Entonces, en este país no hay ningún sentido que haya dos millones de paraguayos en situación de pobreza. La pobreza no es una condición, es simplemente el resultado, la ausencia de políticas públicas que ayuden a sacar a esa persona del desarrollo. Ahora, Paraguay tiene que no solamente dejar de tener gente pobre, tiene que empezar a tener una clase media robusta. Porque Paraguay sacó mucha gente de la pobreza, pero se quedó ahí nomás. La pregunta es no solamente cómo sacamos gente de la pobreza, sino cómo hacemos que crezca una clase media robusta. Y eso necesita políticas de educación de largo plazo, mejora en la salud. El tema de la salud, por ejemplo, para darte un ejemplo. Por ejemplo, nuestro sistema de salud no está mal diseñado, quedó desfasado en el tiempo. Nosotros tenemos el sistema de salud de los 60, con una población más pequeña, con una expectativa de día más baja y complejidad de salud pública mucho menores. Uruguay hizo una reforma hace unos 10, 15 años, ¿verdad? Tabaré Vázquez, en su primer mandato en el 2005, dijo, yo voy a hacer la reforma de salud. Y durante 15 años, y dos gobiernos, él trabajó para lo que hoy es el sistema de salud que tiene Uruguay. Yo creo que Paraguay puede emprender esa reforma en el próximo quinquenio, ¿verdad? Pero va a llevar varios gobiernos para poder llevar adelante. Y eso va a generar cambios muy importantes. Hablábamos fuera del aire, Mario, sobre el tema de los bañados y las inundaciones. ¿Vos sabés que cuesta más caro no hacer las obras en la costanera que tener que pagar el costo social? ¿De cada inundación? De cada inundación. Entonces, no es un problema económico. Es simplemente que se siente el gobierno nacional con el gobierno municipal. A mí, el año pasado, me plantearon a ver si yo no estaría dispuesto a competir en las municipales. Y yo dije que no. No porque no creía que sea importante, sino porque tenía una fuerte convicción que del gobierno nacional yo puedo ser mucho más útil para el gobierno municipal. Entonces, de llegar a la presidencia de la República, yo voy a trabajar muy de cerca con el municipio de Asunción para poder darle soluciones al tema del desagüe pluvial, desagüe cloacal, que es uno de los grandes problemas de las calles. Y vos sabés eso perfectamente. Y también resolver el problema de las viviendas en los bañados. De hecho, hay que reconocer que la ley de capitalidad solamente se aplicó entre los gobiernos Lugo, Carter. Después ya se volvió a eliminar lastimosamente. La capital necesita un respaldo del Estado Nacional. Ahora, ya que tocaste ese tema también, ahí no hay otra forma más que hacer el pacto económico, social y político con los pobladores. Esa ilusión de sacarlos de ahí... No, no, no. Es impensable. Hay que ubicarlos ahí mismo. Esa gente está instalada, tiene un arraigo, pero hay que darle condiciones de vida que sean adecuadas y se puede hacer, Mario. Yo no tengo ninguna duda que se puede generar un beneficio económico y social. Porque no solamente genera un beneficio económico, hay un costo económico también de la vulnerabilidad social. De hecho, Pilar por fin está haciendo también ya su defensa costera en forma, ¿verdad? Así mismo. Se ha avanzado en Enandar y en otros lugares, ojalá que en Asunción. Dejamos algunos pactos y se están haciendo algunas cosas como Costanera Sur y Bañado Atacumbo. Así mismo. Que aceptó el refulado y van a hacer un barrio nuevo. Ojalá se pueda extender el modelo en todas partes. A veces se dice que es muy caro, pero vos decías, se gasta más en las circunstancias particulares o en inundación. Sí. En realidad, ¿cuánto necesita toda esa mancha urbana que es central para mejorar toda su infraestructura? ¿Qué dicen los organismos internacionales? Mira, si vos te ponés a pensar, en el año 2003-2004 ya el Banco Interamericano había calculado la construcción de toda la Costanera. El gran proyecto que había trabajado Chalo Garay, de la Municipalidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y ellos calculaban que por 100 millones de dólares se podría haber resuelto y con un costo social mucho menor, porque no teníamos tanta población como la que teníamos ahora. En la Costanera Central, la primera que se hizo, se gastaron cerca de 100 millones de dólares. En la Costanera Norte, otros 140 millones de dólares. Y en la Costanera Sur se van a gastar otros casi 200 millones de dólares. O sea, te das cuenta que el precio se fue casi veces, cuatro veces. Sí. En 20 años lo que se hubiese hecho. Por no haberlo hecho. Y fue una mezquindad política, porque en ese momento Nicanor Duarte Fruto no quiso darle el beneficio político a Enrique Riera, que era el intendente de Asunción. Entonces, eso también requiere una determinación de un presidente de la República que no piense en la siguiente elección y piense en la siguiente generación de vuelta. Conocer los números, conocer la experiencia, conocer la política pública es una gran herramienta para tomar buenas decisiones, que a la larga son buenas decisiones políticas. Claro. Buenas decisiones políticas. Uno ve lo que han hecho en Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está hoy el desafío? Hoy el desafío es mucho menor, yo creo, que en costo. Porque hoy tenés ya las defensas costeras. Hoy tenés la vía de acceso para ese lugar. Ahora lo que hay que pensar de manera muy creativa, como hacer un desarrollo comercial, industrial, para que también haya empleo. Porque, ¿qué me sirve? Construir viviendas para que la gente se quede ahí. Pero después tiene que irse dos horas hasta Villa Elisa para poder conseguir trabajo. Claro. Entonces, ahí se van a habilitar, y más que nada en la costanera sur, se van a habilitar muchas hectáreas, donde ahí se pueden hacer desarrollos comerciales mixtos con las viviendas y también con desarrollos industriales para poder, de alguna manera, generar ese ambiente y un ecosistema que genere trabajo, pero también viviendas de calidad. Totalmente de acuerdo, y por ahí va el camino. Ojalá se pueda seguir. Está iniciado, pero falta mucho. Me quiero ir al campo. También siempre en situación límite. Ahora hay TACGRI con el problema indígena, siempre también Marina Cue, otra vez hubo dos fallecidos. Ese es el otro gran problema del Paraguay. ¿Cómo resolvemos ese campo que es tan productivo, que sostiene al país económicamente, pero que sigue siendo tan injusto? No, nosotros tenemos que decir las cosas con mucha claridad, Mario. Lastimosamente en el Paraguay se ha lucrado en el nombre de la pobreza. Lastimosamente. Y esto no es una cuestión cromática. Esto ha sido de todos los sectores políticos. Ha sido muy rentable poder utilizar las necesidades del pueblo y muchas veces se ha tratado de movilizar esas necesidades con fines electorales. El Estado paraguayo es el mayor terrateniente en el Paraguay. El Estado no tiene más que comprar tierra. Lo que tiene que hacer es entregar las tierras que ya tiene, ¿verdad? Tierras que ya han sido pagadas con recursos públicos, con recursos de impuestos, pero que lastimosamente no se le ha entregado todavía. Entonces, tiene que haber una política clara. Cuando a mí me tocó ser ministro de Hacienda, y ahí hubo una política clara por parte del gobierno, la no compra de tierras, y sí la entrega de títulos para las diferentes colonias que se habían formado desde el INDER. Entonces, creo que hay que avanzar en la entrega de títulos. Y sobre la propiedad, ahí hay que trabajar sobre el financiamiento a largo plazo, porque nosotros no podemos pretender que el productor pueda hacer agricultura como se hacía hace 100 años, o que tenga una media sombra que con el primer viento se va. No. Hoy requiere una inversión de mayor nivel, de mayor largo plazo. Yo trabajé en su momento con el BNF y con el crédito agrícola. El BNF, que es un banco de desarrollo, no podía dar crédito sin garantía hipotecaria. Entonces, tenía esas restricciones de una carta orgánica de 1960. Entonces, el Estado y los Estados modernos tienen las herramientas, tienen la experiencia, el conocimiento, sabemos lo que funciona, sabemos lo que no funciona. Y en este Paraguay, donde convive la agricultura empresarial de alto nivel, súper competitivo, no es aceptable que en el mismo departamento, en el mismo distrito, haya personas que vayan a producir como se producía a comienzos del siglo pasado. Entonces, tenemos que darle las herramientas, tienen que tener la capacidad de tener su propio tractor, de tener la tecnología en materia de semillas, de asistencia técnica. Una de las áreas donde más me estoy enfocando hoy es, ¿cómo reconvertimos al Ministerio de Agricultura y Ganadería de un ministerio asistencialista, Mario, a un ministerio de producción? Porque nosotros tenemos ministerios como el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que hacer un ministerio de desarrollo social y asistencialista, aquel paraguayo que no se puede parar y que necesita caminar. Pero también hay paraguayos que tienen una vocación agrícola, una vocación ganadera, y el Estado le tiene que ayudar. Pero que no pueden nunca pasar a un... Y no pueden salir, porque le estamos entregando la media sombra, porque le estamos entregando los mismos implementos que sabemos que no funcionan. A esa persona tenemos que darle un invernadero que nos sale 70 millones de guaníes, va a salir 250, 300 millones y lo va a repagar en 5 o 10 años. Y ahí va a poder aguantar el sol, la lluvia, los vientos, porque si no estamos tirando 70 millones de guaníes a la basura. Me da cierto entusiasmo ver que vos crees entonces en la participación de un Estado eficiente en la mejoría de la calidad de vida de la gente. Yo soy un convencido en la intervención del Estado, así como soy un convencido que el mercado tiene sus virtudes, pero el mercado tiene sus fallas. O sea que yo trato de no tener ningún dogma y identificarme ideológicamente, pero uno de los libros que yo aprendí mucho en Economía en la universidad se llama La Economía del Sector Público, que lo escribió Joseph Stiglitz, premio no de Economía, y muy identificado con una visión más socialista de izquierda. Pero él en La Economía del Sector Público dice el mercado tiene su falla y el Estado tiene que intervenir. Y ahí yo creo que un gran pensador colorado como Natalicio González, en esta idea, en este libro del Estado servidor del hombre libre, de alguna manera visualizaba eso. Nosotros queremos tener un Estado servidor, pero que le haga libre al hombre, no que le perpetúe en la asistencia que va a recibir del Estado. Interesantísimo entender estos pensamientos de Santi, que a veces no hay tiempo con el calor de las batallas electorales, a veces no se puede rescatar el pensamiento. Me sorprende que lea Stiglitz. Si fuera colorado ya casi le votaría, pero como no lo soy y no hay padrón abierto en el partido colorado, no voy a poder hacerlo. El 30 de abril no va a poder votar. Sí, me gustó esa parte de tu discurso. Enseguida entramos un poquito también en los temas conflictivos con respecto a lo que pasó últimamente, las designaciones, cómo afecta esto, qué significa esto. Un hombre que además viajó mucho y conoce también ese mundo de las relaciones internacionales y qué está pasando en el mundo en ese sentido y por qué nos pasó eso acá en Paraguay. Vamos a la vuelta a hablar de eso aquí, conversando la noche hoy de todo, sin ningún tipo de cuestionario previo, nada. Totalmente libre la charla con Santi Peña aquí en Mega TV. Siempre en conversando en la noche tratamos de saltar de un tema a otro porque es imposible resumir toda la historia de una persona en una hora, pero por lo menos escogemos los temas más importantes. Y quiero destacar que cuando lo invitamos a Santi nunca nos mandaron un cuestionario, ni decir, mira, estos temas Santi no quiere hablar, esto, aquello. Es bastante libre esta conversación, por eso me parece que es importante que tengamos también tu opinión, Santi, sobre esto que pasó en los últimos dos o tres meses. La designación del expresidente Cártez, después la designación de Hugo Velásquez, lo que pasó por el medio también, Gafilal, que es un tema que conoces también porque trabajaste en el ministerio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto según tu visión? Mira, yo creo que hay una política muy clara de Estados Unidos, ¿verdad? Ellos vienen hablando del fortalecimiento de las instituciones, de la lucha frontal contra la corrupción. O sea, este no es un tema en Paraguay, no más. Esto es parte de la agenda que lleva adelante la Casa Blanca y el presidente Joe Biden. Entonces, ¿qué tiene su repercusión a nivel local? Creo que hay mucha especulación, Mario, sobre cuáles son las motivaciones reales, si hay la intención de incidir políticamente. Yo creo que, de vuelta, yo creo que es una agenda a nivel mundial que tiene Estados Unidos. Obviamente, a nosotros en Paraguay nos toca muy de cerca, ¿verdad? Porque estamos en las puertas de un proceso eleccionario que la historia del Paraguay te dice que el 18 de diciembre en las primarias se define prácticamente. O por lo menos ya tener las dos opciones. O sea, acá en Paraguay no se da como en otros países, que los resultados están muy abiertos hasta dos meses antes. Acá, en diciembre prácticamente ya se define 50 y 50 prácticamente lo que va a ser el resultado de abril del próximo año. Entonces, ¿cómo que tiene una enorme repercusión? Y, por supuesto, no podemos desconocer dos figuras importantes. Una, un expresidente de la República y candidato a presidente de un partido. Y la otra, el vicepresidente de ejercicio. O sea, sigue siendo el vicepresidente actual, ¿verdad? Entonces, creo que esto no podemos minimizar, ¿verdad? Pero yo dejé muy en claro el día que se hizo el anuncio, en el caso del expresidente Horacio Cártez, que yo no compartía porque no se condecía con la experiencia que me había tocado a mí como ministro de Hacienda, un gobierno que impulsó leyes de acceso a la información, de transparencia, de mejora en los servicios públicos. Pero bueno, como yo le dije al presidente Cártez, usted, señor, no solamente tiene el derecho a la defensa, usted está obligado a defenderse, ¿verdad? Por el respeto a toda la gente que lo siga a usted y quienes formamos parte de este movimiento, que es el movimiento Honor Colorado. Me parece interesante tu planteamiento porque muestra lealtad, pero al mismo tiempo entiende, entende perfectamente de que el tema es complejo. Sobre todo porque hablamos de una superpotencia. Estamos hablando de... Sí, y nosotros no podemos bajo ningún concepto pretender enfrentar a Estados Unidos. Esa es la realidad. O sea, Estados Unidos ha sido históricamente un amigo del Paraguay y seguirá siendo siempre. Realmente es una gran relación la que tiene Paraguay. Yo creo que podemos todavía sacar mucho más de esa relación. Yo creo que este enclave que es Paraguay en el corazón de Sudamérica, para algunas cosas está muy cerca, pero para otras cosas está muy lejos del concierto de las naciones. Nosotros seguimos siendo, como decía Augusto Roabasto, una isla rodeada de tierra. Tenemos que insertarnos en el concierto de las naciones para que la voz de Paraguay sea escuchada. Yo estoy seguro que en Washington, donde se toman estas decisiones, y no conocen a profundidad la realidad del Paraguay. De las cosas buenas, pero también de las cosas malas. Algunos de tus co-religionarios dicen enfáticamente que esa agenda que vos mencionabas pasa porque hay un deseo explícito de Estados Unidos, de una alternancia. Estados Unidos tiene una política fuerte, siempre ha sido de influir mucho en la política de la región. Son líderes hemisféricos, no hay ningún secreto. No, no hay secreto. Yo no sé por qué la gente se asusta. Siempre fue así. Es menos notorio en América Latina, y mucho más fuerte en otras regiones del mundo. Exacto. Han llegado a invadir militarmente algunos países. Totalmente, sí. Eso también es política. Pero, concretamente, ¿vos también crees que hay como una especie de expresión tangible de que ellos dicen, queremos que haya una alternancia, un cambio? Yo estoy convencido que en ese concepto de la democracia, la alternancia siempre es una faceta interesante, porque genera recambio, genera renovación. Y yo estoy convencido de eso. Pero, ¿sabe qué, Mario? Yo estoy convencido que la verdadera alternancia es nuestro proyecto, que soy muy honesto. Yo, en mi proyecto, yo no planteo una continuidad del modelo de Mario Abner. No, lo rechazás mucho. Lo rechazo. O sea, y yo te puedo decir que, en estos cuatro años que ha tenido este gobierno, yo he sido la voz más crítica que ha tenido Mario Abner. Inclusive, mucho más que desde la oposición cromática, digamos. Sí. O sea, y el Partido Colorado tiene eso. Sí. ¿Por qué el Partido Colorado se ha mantenido vigente? 600 mil nuevos afiliados en los últimos cinco años, Mario. Las últimas elecciones municipales del Partido Colorado ganó 16 nuevos municipios y 350 nuevos lugares en la Junta Municipal. En uno de los peores momentos. Y es el único partido de gobierno en América Latina que ganó elecciones. ¿Por qué? Porque 75% de todos los cargos fueron renovados. Ahora, qué interesante esto, porque ahí sí que entramos en un tema apasionante. El tema de que el Partido Colorado... Pero para terminar, Omar, puede ser una visión con mucho sentido lógico desde el norte a miles de kilómetros acá, pero obviamente no tienen la capacidad de poder ver que en realidad el Partido Colorado tiene la virtud de generar su propia oposición y su propia alternancia a un modelo que hoy a todas luces es un modelo rechazado por la ciudadanía. Claro, entiendo y es para razonarlo y pensarlo detenidamente en la casa. Algunos decimos de afuera del Partido Colorado a lo que toda la vida militamos enfrente, decimos, son tan vivos que ustedes crean su propia oposición. Y ha pasado, ha pasado Argaña Guasmosi, ha pasado Viedo Argaña, ha pasado todo el tiempo, hasta en la dictadura un poco menos, pero hasta en las seccionales se combatía duramente en la época de la dictadura para obtener los cargos. Crean su propia oposición y su propia contestación al régimen actual. Pero también se habla, Santi, del famoso abrazo republicano, que es lo que genera también la confianza que al final este discurso tuyo, que es muy cuestionador de este modelo, termine después negociando con sus eventuales rivales de la interna. Te preguntaban varias veces si te abrazaría con este, con aquel. Más que el abrazo simbólico, lo que hay que saber es si ustedes, para obtener los votos en las generales, van a tener que entregar ciertas banderas que ahora están agitando. No, yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que abrir los brazos para sumar a las personas. Y el concepto partidario es el mismo concepto nacional, Mario. Yo puedo ganar el 30 de abril, o para sacarme a mí de la ecuación, el candidato a presidente el 30 de abril puede ganar con un 30% de los votos. Sí. Pero no puede gobernar con 70% de la población en contra. Claro. Y ese es el concepto que tiene. Y yo te voy a decir muy objetivamente de alguien que yo no soy, alguien que pueda hablar de la política partidaria con la autoridad que te pueda hablar, alguien que tiene 20, 30 años de afiliación. Yo tengo 6 años de afiliación. Entonces, me creo en la capacidad, y como una persona joven, de ser muy crítico. Y hoy el Partido Colorado, esos 2.600.000 afiliados, son una muestra representativa de los 4.800.000 paraguayos inscritos en el registro cívico permanente. Sí. O sea, el Colorado independiente es tan crítico del Partido Colorado como aquel que no está afiliado al Partido Colorado. O sea, si yo le puedo convencer a ese afiliado al Partido Colorado, también le puedo convencer a aquel que no está afiliado al Partido Colorado. Bueno, hay dos cositas rápidas, se me va a acabar el tiempo después y me voy a apurar. Uno es, vos fuiste el primero en no cuestionar el tema padrón abierto de la oposición. ¿Todo el mundo estaba escandalizado? No, no, no. Yo dije, cuidado con plantear una solución política sobre un planteamiento jurídico. Y yo le dije, cuidado, porque la ley yo lo entendía que era muy clara, lo debatimos internamente. Nosotros hicimos un planteamiento que no correspondía, pero dijimos, no vamos a apelar a la decisión del Tribunal Superior Electoral. Eso, ahí me corregiste. No apelaron. No apelamos. ¿Por qué? No querían embarrar la cancha. Sí, porque no queríamos embarrar la cancha. Pero dejamos sentado que esto podría traer complicaciones que, de hecho, hoy, operativamente, y lo estamos viendo dentro del Partido Liberal, está generando toda esta disputa porque ellos también querían aplicar el registro cívico para su elección partidaria. Y hay elección que no. Y hay elección que no. Ahora, ¿te preocupa que se vote con padrón abierto? Y yo creo que es una complicación para el día de las elecciones. El Tribunal Superior tiene hoy que contratar más máquinas que no hay, necesita más presupuesto, y va a tener que generar, en el mismo lugar de votación, diferentes mesas de votación. Y yo creo que todo eso va a ser una complicación principalmente para la concertación, no para la oposición. Yo creo que eso va a desincentivar el voto el día de las elecciones. Me gusta porque vos asumís estas cosas que se te cuestionan como problemáticas. Decís, tengo seis años afiliados. Muchos dicen, no, es Colorado. Vas a seguir escuchando toda tu vida eso. ¿Qué contestas a eso? Yo creo que el coloradismo, ya lo definía Bernardino Caballero, para ser un buen Colorado, primero hay que ser un buen paraguayo. Yo me considero un buen paraguayo. Me siento una persona que le ama a mi país. Y creo que mi conducta es mucho más importante que la cantidad de años que muestre mi boleta de afiliación. Y eso es lo que le pedimos a todos los colorados. No medir su coloradismo por la antigüedad, sino por su conducta. Finalmente es lo que nos distingue entre los buenos y los malos. Tengo que entrar en la serie final de preguntas que van a ser varias. ¿Crees en la inocencia de Horacio Carter? Sí. ¿Llegaste a hablar con él del tema? Sí, por supuesto. O sea, pensar que Horacio Carter, una persona que tiene una admiración por el pueblo de Israel, va a estar vinculado con grupos extremistas que están en contra de Israel, no tiene ninguna lógica. Y por el otro lado, Horacio Carter es una persona que en el ámbito empresarial hace más de 20 años que no trabaja en ninguna de las empresas. Es el accionista de empresas. Operativamente, él no tiene ninguna responsabilidad ni en directorio ni en ninguna de las empresas. Entonces, todos queremos saber realmente cuáles son. Yo quiero saber, yo quiero saber. Sí. Y estoy seguro que sus abogados se encargarán de defenderlo, que tengan que defender. Pero hasta ahora no se sabe bien. Hasta ahora no sabemos, ¿verdad? Lo otro, cuando apareció a Arnoldo Vince, ¿qué pensaste? ¿Qué pensaste él como candidato? Mira, yo creo que Arnoldo tiene probablemente menor rechazo que el que tenía Hugo como candidato. Hugo tenía una imagen muy desgastada, ¿verdad? Por los años de la política, por su experiencia como fiscal, después como legislador y como vicepresidente. O sea, con muchos cuestionamientos políticos, principalmente sobre su honestidad. En el caso de Arnoldo, él llega sin esos problemas, pero no tiene el conocimiento de la dirigencia que sí tenía Hugo. Entonces, tiene factores positivos y tiene factores negativos. Yo calculo que en el balance total él está peor de lo que estaba Hugo. Ese es mi balance final. Yo creo que él como oficialista, que depende de esa estructura más oficialista, no va a poder sostener las alianzas que sí sostenía Hugo. Ok. Y lo otro que también tengo que preguntarte sí o sí tiene que ver con tu posible rival si ganas las internas, que es Efraín Alegre. Efraín tiene un discurso duro, repetitivo, que dice patria o mafia. Y mafia, para él, es el candidato de la NR. ¿Qué contestas a eso? Yo respondo con trabajo. ¿Verdad? Yo creo que los paraguayos hoy están preocupados por el aumento de la canasta básica, pero están preocupados por la falta de empleo y están preocupados por la inseguridad, Mario. Yo recorro todo el día la calle, estoy escuchando, hablo con muchísima gente y la gente está pasando muy mal. Entonces, creo que ese discurso, que es un discurso de campaña, es un discurso que es lo que busca la polarización, tratar de generar miedo, creo que no debería generar el impacto, ¿verdad? En una población que hoy está preocupada en otras cosas. A mí me preocupaba, me preguntaba el otro día si era importante la designación que hacía Estados Unidos y yo decía, yo creo que es más importante los problemas reales que hoy la gente está sintiendo en el bolsillo, en el estómago y en la calle. No es que no es importante eso. porque se tituló como que minimizaba. Yo no estoy minimizando, yo digo que los problemas reales de la gente son otros. Entonces, nosotros tenemos que tratar de resolver los problemas reales. Eso también es importante en las relaciones internacionales, en la relación bilateral que nosotros tenemos que tener con un país tan importante como Estados Unidos. Pero nosotros primero tenemos que resolver cómo vamos a darle de comer a los paraguayos, cómo le vamos a dar empleo, que le dé dignidad y principalmente que sean más seguros. Bueno, tipo maratónico, pues esto porque tratamos de meter todas las preguntas que usted tiene, seguro que daban algunas que tendremos oportunidad de volver a hacerlas en algún momento. No sé si ya como candidato a presidente de la ANR o como presidente de la República. Santi Peña, usted va a tener la decisión soberana siempre en su mano. Nadie puede quitarle ese derecho a votar o no por él, a premiarlo o a castigarlo, como es en democracia. Santi, te agradezco mucho. ¿Soy un hombre creyente? Reza un poquito. Soy muy creyente. Me encomiendo a Dios. Soy temeroso. Soy una persona temerosa. Entonces, trato de caminar por la vida sin hacer el mal. Te quiero pedir un momento final para hacer algunas definiciones. Hacemos una pausa y concluimos con esta edición con Santi Peña, el político, el técnico, el ser humano, el joven que cree que su proyecto es el que va a traer mejores días al Paraguay. Ya volvemos con la despedida de este programa. Nos quedan nueve minutos, que vamos a aprovecharlo bien para ir cerrando esta charla tan interesante con Santi Peña. Santi, tuve mi experiencia yo, que es muy pequeña, al lado de la que vas a tener vos, pero hay momentos que uno repiensa todo, se mete a la familia en esta historia también, hay momentos duros, hay calumnias, acusaciones, hay momentos hasta inclusive de temor a violencia, porque cualquier cosa puede pasar. ¿Cómo lo manejas vos en tu fuero íntimo? Mira, como te decía en el bloque anterior, me encomiendo mucho a Dios y trato de cuidar lo máximo posible a mi familia, pero no te voy a mentir, he tenido momentos principalmente con mi hijo mayor, ¿verdad? Cuando a comienzos de año hubo el atentado en San Bernardino, él se me acercó y me dijo, papá, yo necesito un padre y no un mártir, ¿verdad? Y yo hasta ese momento andaba solo, no tenía seguridad, ¿verdad? A partir de ahí reforcé la seguridad. ¿Puede recordarme qué pasó en San Bernardino? El asesinato de Vita Aranda. Claro, la noche del concierto. La noche del concierto. Ah, claro, y la facilidad con que llegó ese sicario ahí. Así mismo, ¿verdad? Y podíamos estar cualquiera nosotros. Cualquiera podríamos haber estado, ¿verdad? Entonces, en ese momento fue un punto de mucha tensión familiar, ¿verdad? Entonces, trato de ser considerado con ellos porque no solamente en no exponerle a ellos, sino también la angustia que tienen que llevar adelante. Yo le dije ese día a mi hijo, mira, mi hijo, no me da la conciencia sabiendo que puedo ayudarle a mi país y puedo hacer tanto no hacerlo. No me da la conciencia. No voy a poder vivir pensando que tuve la oportunidad, que me formé, que tuve la experiencia, que hoy tengo la intención de voto porque en política, Mario, vos podés tener la mayor intención, podés tener los recursos económicos, pero eso no quiere decir que la gente te va a votar. Exacto. el tener la confianza del voto. Y yo, de alguna manera, tengo sobre mis hombros 486 mil colorados que creyeron en mí hace cinco años, Mario. Entonces, hoy tengo la responsabilidad de responderle a esos 486 mil y sumar a muchos que no confiaron en mí, pero que a lo largo de estos años me han dicho, Santi, hoy te conozco más, hoy estoy más convencido, probablemente hace cinco años no era tu momento, hoy sí creo. Entonces, no me da realmente la conciencia para decir que se ocupe otro. Objetivamente hablando, hay muchas encuestas, siempre las encuestas son una foto del momento, se han equivocado también, pero tenés una tendencia positiva desde el comienzo, en esta campaña. Sí, es una realidad que se viene dando y esto nosotros lo venimos midiendo hace años, ¿verdad? Por más de que yo no era candidato, no estábamos, pero siempre estábamos viendo candidaturas o encuestas que se hacían y siempre daban una buena intención de voto. A partir de enero o febrero sí ya empezamos nosotros como espacio político a medir y dieron realmente una intención de voto que se ha mantenido, era cercana al 50% a nivel nacional y creo que esa es una gran responsabilidad. De vuelta, creo que ese es el peso que hoy tengo sobre mi hombro de no deshonrar la esperanza porque al final ciertamente la encuesta es una fotografía, vamos a ver esto el 18 de diciembre y luego el 30 de abril, pero el voto realmente es un voto de confianza que hace la gente y yo tengo una enorme esperanza que el Paraguay puede mejorar. Muchos cuestionan el tema de lo que se llama la puerta giratoria, muchos dicen ex ministro de Cartes que al final fueron funcionarios de sus empresas, ¿vos trabajas o trabajabas por lo menos? Trabajaba, yo renuncié ya hace más de dos meses. ¿Qué hiciste asesoría? ¿Qué dirigiste? No, era director del banco, en marzo del 2018 la señora Sara Cartes me ofrece para que entre al directorio del banco BASA estuve ahí por cuatro años y un poco más y renuncié en el mes de junio en ese lugar trabajé en el trabajo era que un poco me la experiencia que yo tengo en la formación económica bancaria así que fue una experiencia muy linda porque también me permitió ver del otro lado del mostrador yo siempre había trabajado en el sector público y el sistema bancario te permite poder interactuar con el empresario que está en la agricultura la ganadería comercio, industria, servicio con el grande el mediano y el pequeño entonces fue también una experiencia que me enriqueció mucho mi conocimiento sobre el funcionamiento de la economía desde el ámbito privado y principalmente de los flagelos que tiene que llevar adelante el emprendedor el trabajador independiente así que fue una experiencia muy gratificante te involucraste con el trabajo de los años no, no, no no fue un puesto de fachada no, no, no trabajaba ejecutivamente desarrollamos toda una plataforma académica también que la denominamos Basanomics que dábamos charlas en universidades para estudiantes o sea realmente fue muy gratificante también ver esa posibilidad del ámbito privado poder colaborar en materia de política pública algunos quieren involucrar a tu padre también con temas financieros y cuestiones ¿él de qué trabaja? papá tiene 79 años hasta hoy trabaja en una empresa que es un rubro agrícola ganadero la empresa Carlos Casado hace más de 20 años ¿verdad? pero también ha sido por mucho tiempo desde los inicios un promotor de la bolsa de valores y servicios ¿verdad? que es una sociedad anónima privada que es la promotora del mercado capital ¿verdad? papá fue el primer presidente en el año 92 cuando se reabrió la bolsa de valores fue presidente de la Comisión Nacional de Valores y bueno en ese sentido le trataron de ensuciar pero obviamente no hay absolutamente nada y esto yo lo respondí en la Comisión Bicameral que se formó en el Congreso allá en el año 2018 la famosa Comisión MESER ¿verdad? y donde fui a explicar el rol que tuve yo como ministro de Hacienda y el rol que cuenta el mercado capital es privado nacional e internacional está bien y lo otro que también siempre se valora mucho en este ámbito es el patrimonio vos estás sólido tranquilo en cuanto a tu cotejo patrimonial antes de ser ministro antes de ser presidente del Banco Central y después hiciste todo el papeleo correctamente en Contraloría porque ese es el tema que siempre nunca escuché que te cuestionen eso y porque nunca fue cuestionado realmente todas mis declaraciones juradas tanto de entrada al Banco Central salida del Banco Central inicio en el Ministerio de Hacienda y salida del Ministerio de Hacienda son públicas hay una serie de declaraciones que se subieron a la web y ya hoy son de libre acceso así que eso está en orden está todo en orden realmente yo gran parte de mi ahorro que tenía en ese momento era lo que yo había ahorrado trabajando en el exterior había trabajado en el Fondo Monetario Internacional por varios años y luego ya mi patrimonio es de estos años ya en el ámbito privado así que no hay ninguna duda sobre mi honestidad y mi transparencia en la divulgación de esos datos claro es curioso Santi porque cuando tenés bien eso nadie se acuerda de eso ahora cuando salta algo raro sí eso está para diario es como que no se valora eso porque es lo que tenemos que hacer ahora de todas maneras vos sabés que hay muchos políticos millonarios en Paraguay sin haber trabajado tanto como a lo mejor laburaste vos en toda tu vida es una realidad también ha creado millonario la política en Paraguay yo creo que mi mayor patrimonio aparte de mi familia es mi honestidad y el nombre que yo trato de cuidar de mi padre entonces yo nunca he rehusado a los cuestionamientos como figura pública tengo la responsabilidad de enfrentar y bueno en ese sentido me siento tremendamente cómodo no hay pregunta incómoda que no pueda responder esa es la realidad ¿vos podés mostrar todo lo que tenés hoy? no tengo ningún problema de mostrar de hecho como presidente de la república voy a tener que presentar la ley de financiamiento político nos obliga a presentar declaraciones de intereses es decir donde tenemos intereses donde tenemos ahorros donde participamos en sociedad pero no poner los montos los montos tienen que ser ya puesto esto a consideración cuando seamos electos y tengamos que asumir un cargo bueno se va acabando ahora si el tiempo la verdad que una charla bastante completa un hombre joven que opta por esta carrera tan difícil siempre a mi me preguntaban también Santi y si no sale que vas a hacer yo le decía voy a ser locutor que es lo que se hace así mismo a mi yo si hay algo que me puse como meta en la vida involucrarme en la política pero nunca tener que vivir de la política entonces cuando yo tenía 18 años y le fui a decir a mi padre que me iba a casar el me dijo mira mi hijo el día que yo no esté vos no vas a heredar ni campo ni empresas solamente se te va a quedar tu educación así que aprovecha y es tu vida y ahí te fuiste con tu señora a estudiar ahí bueno estudiamos primero acá ya estudiaba arquitectura yo economía y después nos fuimos al exterior yo hice una maestría en política pública en la universidad de colombia en nueva york en la universidad donde enseña joseph stiglitz justamente justamente que increíble bueno volveré a trabajar en mi profesión de la cual disfruto muchísimo como economista bien ahí está Santi Peña durante una hora hablando francamente con nosotros cuesta denostarla a Santi porque nunca está nervioso nunca se lo saca a sus casillas y tiene algo importante contesta los mensajes que usted todavía no se le envía cosa que los políticos no suelen hacer sobre todo cuando uno ya no está en el poder Santi reconozco que disfruté esta charla y todos deseamos que les vaya bien a los que tratan de hacer algo por cambiar el país te deseamos lo mejor muchas gracias Mario muchas gracias y tengo la firme convicción de poder llevar adelante como usted decía en un momento yo puedo ganar con 30% de los votos en abril del próximo año pero no puedo gobernar con 70% de los paraguayos en contra y ahí están los jóvenes ahí están las mujeres ahí están muchas las personas que se sienten excluidas no solamente las que tienen algún tipo de discapacidad hay mucha gente que hoy se siente excluida de la política pública yo tengo la firme convicción de trabajar para que todos los paraguayos se sientan orgullosos de su gobierno Santi Peña Palacios es el que estuvo hoy con nosotros hablando conversando en la noche usted seguro tendrá miles de preguntas más en casa ya vamos a tener tiempo de hacerlas por lo pronto hoy teníamos un vistazo una semblanza de un hombre que quiere hacer algo por su país en un cargo que es el más importante de todos veremos cómo le va lo que nosotros tenemos como misión es presentarlo tal como es y creo que lo logramos nos vemos pronto aquí en Mega TV y